¿Te tengo que hacer lo bajo? ¿Ok? ¿Se cree King Kong? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Palazo? ¡No! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. El día de hoy continuamos, donde lo dejamos en el episodio anterior. Las cosas se están poniendo bastante intensas, pero hemos sobrevivido. Hasta ahorita. Hasta ahorita hemos sobrevivido. No sé si sea muy bueno o muy malo ¿Saben? Porque el hecho de que no se haya muerto el otro compa Me va mal espina Estamos de acuerdo En que alguien se tiene que morir La de la fila es Jill Ah mira, Jill sale en la foto esta Jill sale en la foto esta De la De la pibi ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh mierda ¿Espera aquí? Jill, Jill ¿Qué ha pasado? Jill contesta Tengo que irme Haz lo que debas Yo me encargo de bar Oh shit No, 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 no De Carlos Express Ok Ok, ya le informaron a Carlos De lo que sucedió en el tren Ok, volvemos con Jill Busca un modo de volver a la superficie Volvemos con Jill ¿Soy la única con vida? Qué buena suerte tienes Jill Vaya que tienes buena suerte Jill Bueno, no tanto porque a ti es a la que te está persiguiendo Nemesis Retiro lo dicho A ti te persigue Nemesis Entonces No tanta suerte No tanta suerte No tanta suerte como deberías Ok Ok Ella se puso a abrir la puerta sola Yo no le dije que la abriera Y eso me dio mala espina Como de que algo iba a aparecer aquí Pero esto es una zona segura Carlos Responde Carlos Joder Está fuera de alcance O sea Ok Esto es antes de Esto es antes Ojo Ojo Que esto que está sucediendo justo ahora Es antes de que Jill Le hable a Carlos O sea Le está tratando de hablar No hay señal Voy a buscar Donde hay señal Para poderme comunicar con Carlos Y entonces se unen las dos historias ¿Qué es esto? Guía de movimiento De nuevo armamento Ok Y básicamente dice que son minas Las El nuevo armamento Si las disparas hacia una pared O hacia el suelo Se quedarán pegadas tal cual El sensor de la mina Detectará enemigos cercanos Y detonará cuando estén a su alcance O sea Son estas cosas Es munición para el lanzagranadas Básicamente Pero funcionan como minas Dice que son difíciles de encontrar Entonces No son Para estárselos gastando a lo tonto Esto no es para estárselos gastando a lo tonto Voy a guardar esto Voy a sacar esta medicina La ganzúa Ay la ganzúa Es algo que Sería bueno Tener siempre equipado Porque pues ya vimos Que si me encontré Unos maletines ahí Y yo no traía Y yo no traía Con queso las gordas Entonces Pues está chido Vamos a guardar Ahora si en este Porque el otro ya Ya quedó Verificado Ya quedó verificado De que si se grabó Entonces podemos seguir grabando La partida De este lado Ya no hay más No se me pasa nada Creo que no Creo que no Podemos seguir avanzando Tranquilos Pero escucho ruidos Esto no es de irse tranquilos Porque ruidos escucho ¿Ruidos? ¿Qué es eso? Pues sin querer Ahí hay un poli Ok De este lado no hay nada Está cerrado Pues irá a ir con ese ¿Quién aventó ese cadáver En primer lugar? Os entiendo que Que haya cadáveres tirados Pero ¿Quién aventó ese? Que avienten cadáveres No me late No me late No me late No me late Que avienten cadáveres No me simpatiza Para nada ¿No te ha explotado la cara Desgraciado? Oye estos zombies modernos ¿Cómo aguantan? Ya me quedé sin balas Hijo de su madre Sigue vivo este infeliz Me quedé sin balas Última bala La última bala Se la voy a atascar En la cara No sirvió Adiós Mi última balita Ahí fue Les comenté Que era mi última bala Creo que sí ¿No? Creo que sí Se los comenté Que esa era mi última bala Entonces Vamos a picar No se vayan a levantar Estos compas Ese gordo Que está ahí acostado Casi estoy seguro De que sí se levanta Aunque me da más miedo ¿Quién lo aventó? Me da más miedo Saber quién fue el que lo aventó Vamos a equipar esto Pues está bien muerto Según mi cuchillo Según mi cuchillo De pruebas Dice que ese compas Sí está bien muerto Dice No sé No sé No sé Si creerle El cuchillo de las pruebas Aquí hay un mono De estos que puedo reventar A cuchillazos tal vez Sí A cuchillazo No gasté munición Antes los torcía con Con balas Pero en estos tiempos Difíciles De escasez de munición Creo que no es muy buena idea Híjole Siguen viniendo Los desgraciados Siguen viniendo Los muy desgraciados ¿Qué hacer? Gastar escopeta O Equipar esto Equipar No, espérate Espérate Combinar Con ¿Cómo le hago para equipar esta? Ah, con E se cambia Minas Voy a probar una de estas Una de estas minas No, es que vienen muy alejados No me va a convenir No me va a convenir hacerlo con minas Porque vienen muy separados Estos desgraciados Quítate, quítate, quítate Nada más se ve No se toca Se ve pero no se toca No, es que no se van a dejar Están muy separados Creo que me tardé demasiado En equipar la mina Así que de momento no Mi única esperanza Es que me salga Munición Es mi única esperanza Justo ahora Porque quién sabe Qué carambas Me va a estar esperando Allá arriba Con eso de que Cada sorpresa que me sale Ok, nada Me vuelvo a bajar Y yo me vuelvo a bajar Escapa de la criatura Ay, no manches ¿Es en serio que me están diciendo Escapa de la criatura? A ver, hay un mapa, ¿no? A ver Si tengo que escapar Si yo tuviera que escapar De la criatura Así como que para dónde Tendría que escapar Un poquito de munición Vamos a recargar el arma Sigue vivo Némesis Pero De momento no sale Entonces ¿Por qué me dan Lo de escapa de la criatura? Bueno Supongo que en algún momento Va a aparecer Voy a tener estas granadas Equipadas Voy a llevar Cuando cruce el puente Sí Sí, sí, sí Cuando yo intente Cruzar el puente Ahí va a ser dónde Va a ser ahí Si no tengo el presente Ya sea Los conozco a Capcom Conozco a Capcom Cuando yo intente Cruzar el puente Va a ser ahí Donde me va a atacar Némesis Muy probablemente Estas dos no se pueden combinar Según yo No Pero estas dos sí Así que Ahí está Combinado Un poquito más de salud Y pues vámonos Y pues vámonos Córrele No te cansas ¿Verdad Jill? ¡Hijo de su madre! Ahí viene Y se viene quemándose El infeliz ¿Qué? Se va a aventar al agua Sí Se aventó al agua No puede ni nadar No puede ni nadar Carlos Responde ¿Qué pasa? No lo conseguimos El tren descarriló ¿Escarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos Mijail Todo el mundo ¡Mierda! Nicolai nos dejó tirados Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Push! ¡Mierda! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha pasado? ¿Quién contesta? ¿Y está más grandota que nunca? ¡Ya! ¡No, Jill! Ok, sí sirvió Sí sirvió, Jill Sí sirvió tu truco ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡No manches! ¿Pero qué carajo le pasó? ¿Lo tengo que matar ahora? No ¡Oye! ¡Óyeme! Ok, granada ¡Hasta ya! Una granada Otra granada De las moscas Por si te quedaste con ganas Papacito, ¿eh? Por si te quedaste con ganas Vamos a cambiar a granadas Ignias ¡No manches! ¡No! ¿Qué hice? Creo que puse una mina Ahí está Sí, sí le hacen daño a las minas al parecer Sí le hacen daño a las minas al parecer pero no es suficiente No alcanza, no alcanza Ándele Ignia No se quema Esta porquería no se quema ¡Uy! 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 Y va a ser darle puro granadazo porque no me queda de otra ¡No me queda de otra! ¡Saca las minas! ¡Saca las minas! ¡Saca las minas! ¡Oh! ¿Sí me hacen daño a mí? No Oye ¿Se murió? Sí, sigue Ahí está Ok Ok, no sé ¿Qué granada le estuve lanzando? Pero me quedan dos Me quedan dos granadas Mina Bien Y Mina ¡Ea! Ya Hasta ahí llegué Es todo lo que tenía yo Es todo lo que tenía yo Corre, corre, corre Corre, corre No me queda nada más No me queda nada más Jill, este Equípate Necesito atención Necesito atención médica urgente Uf Equípate el cuchillo Ven ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este loco? ¿Munición? Ah, buena ¿Qué dan munición? ¿Y plantas? ¿Y está saltando como psicópata? ¿Está saltando como psicópata? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sobajo? Ok Se cree que incongruye Y vas a sufrir una buena carga Oh, 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 oh Te avientes, esposa ¿Balazo? ¡No! ¡Ay, hijo de eso! Sí, lo esquivé Bien 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 esquivado Jill, no manches Eres tremenda Buenísima Jill Me tiró un disparo ahí por si Por si las moscas ¡Toma! Bien, bien, bien Unas granadas incendiarias El fuego lo mata poco a poquito, ¿verdad? Por favor, dime que el fuego lo mata poco a poquito Me quedan tres Sigo, sigo, sigo vivo Sigo vivo Sigue Se puso a correr otra vez como loco Creo que va a intentar aventarse de nuevo, ¿eh? ¿Me pegó? No, no me ha pegado Creo que va a intentar aventarse de nuevo ¿Cómo lo detengo? ¿Aquí la preguntas? ¿Cómo lo detengo, Jill? No, no lo puedo tumbar ¿Aquí? ¿No? ¿No? Venga, Jill Venga, 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 venga Me voy a curar por si las moscas, ¿eh? No voy a hacerla de malas Que si me caiga encima Eh, pero me voy a echar esta Así Venga, venga, venga Vente, Nemesio Vente ¡Ay, sí me dio! ¡Oh, sí! ¡Qué bueno que me equipe eso, eh! ¡Qué bueno que me equipe eso! Ahora, equipate esto Y vámonos ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Abra, Jill! ¡Abra, Jill! ¡Vámonos, Jill! ¡Te quedan pocas granadas! ¡Te quedan pocas granaditas, Jill! ¡No puedes estar perdiéndote! ¡Uy, de las minas! ¡Ok! ¡Oh, fu! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Creo que las minas Me podrían servir para bajarlo, ¿eh? Cuando se pone a correr así justamente ¡Ándale! Así mero ¡Eh! ¿No le explotó? Es preciso que lo vayan ¿Qué, qué? ¿Me estafó? Venga, venga, venga Va a pasar por ahí, eh ¿Pasas por ahí? ¡Ea! ¡Lo paré! ¡Lo paré en seco! ¡Lo paré en seco! ¡Ándele! ¡Ándele, man! ¡Oh! ¿Se lo esquivé? Creo que sí Sí, se lo esquivé ¡Venga! ¡Uy! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡No es posible que sí me hayas dado, Nemesio! ¡Venga, venga, Jill! Necesitas encontrar más munición porque no tienes No, creo que no lo esquivé bien, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Estoy abriendo otra cosa acá Necesito atención médica Me voy a chutar esto Para que Jill pueda correr a gusto Y voy a equiparme el cuchillo Porque ya no tengo munición Necesito bajarlo de ahí Y no tengo munición Entonces ¡Ándele! Me vi justo en la pata, pobre man Cuchillo En lo que está atarantado en el suelo Vamos a aprovechar para agarrar Todo lo que se pueda, Jill Ya, bien Corre, 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 corre Acabo de agarrar munición de escopeta ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Excelente ese dis... ¡No, no, no, no! ¡No me grites! ¡Oh! ¡Me atropelló! ¡Me acaban de atropellar, gente! Necesito atención médica otra vez No tengo... Para el lanzagranadas No tengo con qué ¡Ah! Necesito más gran... ¡Ahí hay! ¡Aquí las veo! ¡Aquí las veo! ¡Aquí las veo! ¡Ok! ¡Aquí están! ¡No! ¡Recárgala, Jill! ¡Rápido! Me tardé, me tardé algo, ¿eh? Me tardé algo en hacer esto ¡Ay! ¡Se me aventó encima! ¡Se me echó encima! ¿Qué le pasa? Ok, pensé que le había dado Pero no ¡Cúrate! ¡Bien! ¡Bien, Jill! ¡Bien, Jill! ¡Oh! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Oh! ¡Sí me volvió a dar! No, córrele mejor, Jill Porque así no se va a poder Así no se va a poder, Jill Esto lo voy a combinar con esto Estuve a punto de echarme lo solo, ¿eh? Pero mejor lo voy a combinar Creo que ya Vale, ahora vas a ver ¡Trámate! ¡Sí! ¡Dale, Jill! ¡No manches! ¡Ahora sí! ¡Venga ya! ¡Me vas a fallar justo ahora! ¡Maldita sea! ¡No manches! ¡Venga ya! ¡Me vas a fallar justo ahora! ¡Maldita sea! ¡No manches! ¡Ahora sí maté a Nemesis! Dime que ahora sí Oye, estuvo peligroso Porque llegué sin una pizca de munición A pelear contra... Estuvo muy, muy peligroso, ¿eh? Muy, muy peligroso Pero bueno ¡Ay, hijo de su madre! No sé cómo lo derrotamos No sé cómo lo logré No sé cómo lo conseguí Pero me alcanzaron todas las granadas Todo lo que agarré Demunición Se me va el aire Estoy sudando Estuvo crítico esto No te levantes, pues No te levantes No te levantes ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Auch! Interesante Me has hecho un gran favor Señorita Valentine ¡No! ¿Gil? I don't feel so good Algo... ¿Pero qué pasó? ¡Gil! ¡Eh! Respóndeme Maldita sea Tyrell ¿Me recibes? Sí ¿Qué ocurre? ¡Gil está infectada! Voy... A llevarla al hospital El doctor Bart puede salvarla Recibido Nos vemos allí Aguanta, Super Polly Te tengo No manches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible que... Ocurriera semejante cosa? ¡Andasmina! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pelea! ¡Ayil! ¡Ya! Te conseguiré la vacuna Otra vez somos Carlos Lo prometo Otra vez soy Carlos ¿Volvimos con Carlos y Jill? Oh, le puedo sacar cosas de su inventario Creo No estoy seguro No, es como que una cura, eh Sí, 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 necesito Ok, cuando tenga la cura Entonces voy a poder volver con Jill Para que ella esté feliz y contenta Válgame, ok, me parece perverso Aquí tengo cosas guardadas Ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar básicamente porque Tengo bastantes curas y todo Voy a guardar la partida por este lado Jill es una heroína, eh Grande, grande entre los grandes Jill Más munición Ok Vamos Carlos Tienes que hacer algo por Jill, Carlos Ella es la chida Tyrell ¿Dónde está Barda ahora? Tiene que estar en el laboratorio Ve con cuidado Voy para allá Tengo que volver a esto Hablamos En el laboratorio Ok Aquí no me dice dónde está el laboratorio Pero yo estoy aquí Esta es la sala en la que entramos Y este es el lobby Y la única puerta que me indica aquí Que puedo abrir Es esta de acá Porque esta no se puede Tiene un candado Unas pinzas Y Jill no me presta las suyas Entonces No me sirve No me sirve O lo que sí es que Carlos Tiene una cantidad de curaciones Yo creo que sí voy a tener que guardar Unas cuantas Porque Porque tiene ahí muchito Muchito el Carlos Vamos a guardar estos dos Ahí que se queden Por si me encuentro más cosas bonitas Adelante Ok Entramos por acá Tengo que salvar a Jill No puedo permitirlo Yo le prometí Que no iba a dejar Que le pasara nada Aquí sangre Hay infectados Mira los mendigos Mira los mendigos Uno Dos Son dos nada más Pero esos probablemente Se levanten En algún momento Así que A ver si le puedo Reventar el hocico No, no son de los que Se les revienta el hocico De un plomazo Sí, mira Se van a levantar Se los dije Que se iban a levantar Estos compadres No No Se cayó Ya se cayó Lo de Lo de cerrar la mira No me está funcionando Entonces Ya Les voy a soltar plomo Así como va yo Ven que les disparo despacito Porque quiero que se cera Que se cierre la mira Antes de darles otra vez Pero Con eso de que No se están dejando Pues Ya mejor Disparos así Válgate A como van ¿No sigues bien? Sí Bendigo Desgraciado Me quiso agarrar Un juanete ¿Qué le pasa? Ok Bien Por favor Soy un SEAL Bueno No soy un SEAL Pero soy De las fuerzas especiales Guineo No señora Llegó tarde a la fiesta Perdón Perdóneme Pero Usted acaba de llegar Muy tarde a esta fiesta ¿Se habrá muerto bien? Méndiga Te la juegan ¿Eh? Te la juegan Antes cuando los matabas En el suelo No te hacían eso Y ahora ya te quieren Agarrar una pata ¿Qué les pasa? ¿Muerto? ¿Bien muerto? ¿Bien muerto? ¿Usted está bien muerto? No 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 El señor este No está bien muerto Mirenlo Con todo el hocico abierto Tiene una bala en el hocico A ver si sigue Ya Con eso Me parece Yo tendría con eso Yo si tendría con eso Oh Este está vivo Está vivito Y goleando Ándele Me Sigue vivo Toma Oh Que la Ok Escucho un ruido fuerte Por ahí Ahora si te moriste bien Que bueno Me da gusto Gracias Por tu cooperación Manchene Pero como aguantan Estos desgraciados Como aguantan Estos infelices No tengo granadas No tengo nada más Tengo esta tarjeta Debí haberla guardado No sé por qué carajo La traigo conmigo Debí haberla Entrale Carlos Hay nadie por acá Nadie por acá Aunque de este lado Todavía Mira un sombrero Pero no me lo puedo poner Oyeron eso Oyeron ese ruido Aquí hay un cofre De estos que ocupan Una ganzúa Pero no tengo ganzúa Hay algo por ahí En el sistema De ventilación O en algún lugar Hay algo Lo escucho ¿Qué hay en esa bolsa? ¿Estoy herido? No, no estoy herido Ok En esa bolsa No hay nada Que se levante Al parecer Venga, venga Venga, venga Se valiente Se valiente Revientate esta cosa Bien Bien, Carlos Bien, Carlos Bien, Carlos Nada Bienvenido a la oficina Bienvenido a la oficina Del Dr. Nathaniel Bard Por favor Exprese el motivo De su visita En el interfono Me asusta, señora No manche Una grabadora ¿Y esta grabadora Para qué? Bueno Una grabadora Ahí la traigo Por si se ocupa En el interfono Debe estar aquí El señor ¿Qué es esto? ¿Qué? Dr. Bard ¿Me escucha? He venido a rescatarle Abra la puerta Su voz no está registrada ¿Registrada? ¿Qué mierda De ciencia ficción Es esto? Entonces si necesito La grabadora Pues no Miren, yo siento Como que la Se sigue escuchando Ese ruido feo Yo siento como que La grabadora Algo tiene que ver Ahí Tengo que grabar La voz de alguien Que si este registrado Cada día traen Más pacientes Con esa enfermedad Misteriosa Pues si Pues si Si los traen ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Vino para quedarse Esa enfermedad Esa enfermedad No nos libramos Seas quien seas Hay alguien Uno Dos Uno Hay varios de ellos ¿Eh? ¿Cuánto? Aquí hay otro ¿Muerto? Es que necesitan Un montón Con este rifle Necesitan un montón De balas para morir ¿Eh? Hay otro aquí a la derecha Creo que a ese men Lo tenían en observación Y creo que este men Si, no, no Ya sabía yo Dele La nuca La cola también ¿Por qué no? Listo Bien muerta Bien muerta la señora ¿Veamos por aquí? Ah, caray Vidrio aislado Válgame ¿Cuánta tecnología? Oh, cállate No te levantes No te levantes Porquería A ver ¿Estás muerto? Sí, estás bien muerto Este sí le explotó la cabeza ¿Tú estás muerto? Pues según mi cuchillo ¡Pero hijo de su madre! ¿Qué es esto? ¡No! Ese no lo vi Ese ni siquiera lo vi Señora, no manche Ni siquiera la vi ¿De dónde salió? Estaba en la camilla, ¿no? Sí, estaba en la camilla Estaba en la camilla Y no la verifiqué Ella estaba en la camilla Y yo no la verifiqué ¡Ah, méndiga! ¡Acosadora! ¿Qué es esto? No Quiero agarrarlo del suelo Esto, munición Ok ¿Y acá qué? Necesito una tarjeta La del poli no sirve, ¿verdad? No La del poli no sirve aquí Este es otro business Bueno Me bajaron algo de vida Un poquito Un poquito Nada grave ¿Mas munición? Eh Nada grave de momento Puedo seguir avanzando Tranquilamente No manches Sí me Sí me agarró Un osito misterioso Un osito misterioso Misterioso el osito Este osito no es de los que se rompen No es de esas cosas que puedo yo romper Mira, esta comida ya está se ha hecho a perder De tanto tiempo que lleva ahí Atrás de esto debe haber Me parece ver un pie Ahí No, no es un pie Creo No, no era un pie Ya estoy ciscado Ya estoy ciscado Después de la señora esa ¿Qué? ¿No puedo abrir esto? ¿No puedo abrir esto? ¿What? Entonces si no lo puedo abrir ¿Para dónde carajos voy? Pues para la escalera será, eh ¿Ves de para allá? Para acá Ojo de su madre Ese cayó muerto Este compa cayó ya estando Sin cabeza Cayó sin cabeza Este men ¿Qué? ¿Qué? Ese compa cayó sin cabeza ¿Quién le mochó la cabeza? Espero que sea una persona Espero que sea una persona Humana Viva Hay un compa que probablemente está dormido Se está haciendo el muertito Te los dije ¿Tele? ¿Ya? Ahí está Hay otro aquí a la derecha No, no es cierto Es un muñequito Ya estaba escuchando un ruido Pero resultó ser un muñequito ¿Estás bien muerto? Sí, sí, sí Está bien muerto Ese ya estaba tirado Ese ya estaba tirado Y se levantó después Muñequito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo bien Despejado Balas Excelente Todo bien y despejado Debería curarme Porque Mi mono Como que ahí Le va sufriendo Ese maldito ruido Se sigue escuchando A cada rato ¿Esta es zona segura? ¡Oh! Una zona segura Muy bien Acabamos de encontrar Una zona bien segura ¿Qué es esto? Eh... Más datos Acerca de la enfermedad Hierba Y munición Y creo que ya Es todo Y tenemos un lugar En donde guardar Nuestra partida Carlos Guardado Guardado número 33 Se nota que guardo La partida Cada rato A cada ratito A cada ratito Me la paso guardando La partida Ahora si creo que Me puedo curar Porque tengo un montón De medicamentos Aquí Entonces Estamos bien Me puedo llevar Uno de estos Y listo Pues bueno gente Por aquí Vamos a ir dejando El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden De apoyarlo Con su like Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y que actives la campana De las notificaciones Échate un vistazo Acá a los videos Que te aparecen en pantalla O métete al canal Y chance Si te encuentras algo Que te pueda agradar Yo Por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!